Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, como sabemos esta tiene que ver precisamente con la nueva película que ha salido a los cines de todo el mundo me refiero a la película Alemán o como se conoce precisamente a la película Alemán 66 o como también se conoce en su otro título original Ford vs Ferrari o como se le conoce acá en Latinoamérica contra lo imposible y bueno, como sabemos esta película puede valer a un globo de oro a Valet y bueno, la caracterización del actor Kim Malz lo ha llevado a que fuera nominado y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, en el primer, bueno, ya se está hablando de Alemán 66, la última gran película del mundo del motor ya se destaca la extraordinaria actuación que ha tenido Christian Bale encarnando el papel del carismático piloto Kim Malz y bueno, dicha actuación no ha pasado a ser percibida para la gran prensa especializada motivo por el que el actor ha sido nominado a los premios que la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood realiza cada año o que es lo mismo los Globos de Oro que va a celebrar su edición número 77 en el próximo año 2020 y bueno, Bale ha sido nominado dentro de la categoría de Mejor Actor en un Drama y luchará por el premio con otros dos grandes actores tales como Antonio Banderas, Adam Driver, Jonathan Price y Joaquin Phoenix y su aplaudida actuación en la película Joker y bueno, las películas del mundo del motor rara vez se acostumbran a salir nominadas o premiadas en eventos de este tipo si bien el documental llamado Sena sí se llevó premio de la Academia Británica tanto al Mejor Montaje como al Mejor Documental de 2012 mientras que la película Rush, que cuenta la rivalidad entre el austríaco Nicky Lauda y el inglés Jim Han, repitió premio al Mejor Montaje en 2014 bueno, los premios de los cuales se pueden consultar todos los nominados están en la lista siguiente bueno, ahí se puede ver el enlace pero no lo vamos a ver se van a entregar el próximo 5 de enero mientras que la película va a continuar en cartelera con un 94% de críticas positivas y notas altas en las principales webs de puntuación de películas y bueno, con esto me despido adiós, camin fuera, chao ¡Gracias por ver el video!